¿Qué pasa con Brasil? En un lugar que tiene una gran cantidad de las comunidades indígenas y cuyas diferentes ONGs a lo largo del mundo han venido a ayudar. Los Estados Unidos trabaja con ADRA, es una de las organizaciones con las que nos encontramos hoy dándoles seguimiento de donaciones y entregas de estos proyectos. Ellos tienen medio millón de dólares que tienen la idea, el trabajo de compartir y entregar a por lo menos 4.600 personas. Esto es una pequeña porción del gran número de trabajo que se está realizando aquí. Al mudarse con todo son muy pocas cosas, son absolutamente precarias las condiciones en las que llegan estas personas. Además, hablamos con una mujer quien salió de su Venezuela, de su natal Venezuela en Barcelona, donde ella asegura que estaba embarazada. Tenía 8 meses de embarazo, tuvo su bebita aquí en Brasil. Está con su esposo viviendo en un refugio, en una carpa hecha por ellos mismos con 10 venezolanos más. Les entrega comida a una vecina. No tienen trabajo. Lo que hacen es recoger latas. Lo que nos aseguran es que es una situación crítica, pero que no regresarían a Venezuela porque allí sería peor. Ella viene porque su hija hubiera nacido en condiciones en las que ella no podía garantizarle que iba a sobrevivir. Y eso es algo que ha llevado a que todas estas personas arriesguen la vida y salgan de allí para terminar. En lugares como estos, muchos con la esperanza de ir a puntos más en el interior de Brasil, donde las oportunidades de trabajo son definitivamente mayores. Ellos reciben alimentación, ellos reciben servicios de vacunación, reciben servicios importantes para estas comunidades indígenas, pero respetando su idiosincrasia. Y respetando todo lo que tiene que ver con la manera en que ellos usualmente vivirían en sus lugares de origen. Y esa es la gran diferencia entre el servicio que se le entrega a las personas de las comunidades indígenas en comparación con aquellas que vienen de las ciudades. Al mismo tiempo, hay algunos que reciben apoyo para que se puedan procesar sus documentos. Sabemos que la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas ha establecido una campaña muy grande para lograr este objetivo. Este objetivo es lograr que los papeles, que la documentación, que el trabajo se lleve a cabo y que estas personas puedan obtener un permiso que les establezca la posibilidad de ser legales en este país y no quedar a la deriva. Y eso es algo que Brasil ha hecho muy bien, a diferencia de otros países, de acuerdo a las organizaciones internacionales, debido al trabajo que han llevado a cabo con organismos como la ONU y otras organizaciones sin ánimo de lucro, quienes entregan colchones, comida, víveres, medicinas y todo esto va siendo distribuido con médicos sin fronteras, con diferentes grupos, grupos que se dividen básicamente el peso de esta crisis migratoria.